¡Hola! Muy buenas queridos amigos, ahora aquí estamos con un nuevo vídeo de Zoo Evolution ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado las navidades? Espero que bien, como os habéis dado cuenta en el canal pues he estado un par de editas sin subir vídeo y es que necesitaba también descansar un poquito aunque en el canal secundario de Flogarbea sí que subí ayer un vídeo de dos setitas ahí navideñas así que si no lo habéis visto pues os recomiendo que vayáis a verlo y si no estáis suscritos pues también os recomiendo que os suscribáis porque subo un montonazo de cosas súper preciosas Y nada, para el día de hoy en Zoo Evolution pues vamos a hacer muchas cosas porque sí que he estado jugando un poquito, recordando sobre todo bastante dinero para poder seguir avanzando en la serie ya que pues ya las cosas van costando un poquito más También daros las gracias porque me comentáis un montón de cosas y me ayudáis un montón y me dais muchas ideas y ayudas para poder seguir avanzando aquí en este jueguecito y varias cosas de ellas vamos a hacer en el día de hoy Así que nada chicos, una vez hecho esta pequeña introducción que comienza el episodio de Zoo Evolution Pues estamos aquí en el juego, primero de todo recordar todos los monedos Entonces como veis tenemos unas 600.000 monedas he recaudado para poder hacer pues alguna misioncita que otra y sobre todo para poder comprar pues más cosas que tengamos que hacer sobre todo expandir un poco lo que es nuestra zona porque tengo que construir más cosas porque ya no tengo hueco ninguno por ningún lado Vale, siguiente cosa que vamos a hacer es, bueno, esto, el logro este, el administrativo, genial ¿Dónde vas? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me vas a dar? 20.000 monedas, vale, bien, genital Perfecto, y también vamos a hacer el evento del ladrón Así que vamos a hacer el eventito porque me dan bastante dinero y como ya sé cómo es, más o menos, hay que estar bastante bien atento porque hay que buscar aquí, a estos ladrones que salen corriendo Aunque claro, como los demás van despacito andando pues más o menos puedes, ahí está, encontrarlos Aún así, creo que es el minijuego más complicado que hay de aquí de Zoo Evolution porque los demás, bueno, te vas siendo como un bocadillo y lo vas viendo Pero este que sale aquí como corriendo, pues es, ves, es que ni siquiera le veo, ahí Es chungo de narices, eh Mira, que hay otro, pan Aunque sí que es verdad que se necesitan menos para poder subir de estrella Pero salen mucho menos también, es más difícil de ver Con lo cual, para mí, es de los más difíciles que han puesto Pero bueno, vale, minuto y medio y tenemos casi una estrella Creo que vamos bastante bien A ver, por aquí otro lancito, venga Más, por aquí abajo ni ninguno Y esto de Zoom también, me ha venido muy, muy bien saberlo y descubrirlo, gracias a vosotros Que ya sabéis que os pedí ayuda y me dijiste que sí que había Así que lo pude encontrar Y la verdad es que no hay color, eh O sea, con Zoom ves todo lo que has construido Y, joder, es mucho más fácil de encontrar las cosas, desde luego A ver, narocito, venga, un minutito más Tenemos una estrella, eh, necesitamos mínimo dos para conseguir dinerito fresco, eh Así que venga, que empiezas a ir los ladrones por todos lados Que quiero estrellitas, estrellitas power Vale, otro por aquí Venga, vamos, 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 vamos También por ahí donde estéis, vale, otro Ahí, perfecto Más, más, más Me queda, uf, se que todavía queda un montón Voy por la mitad Y más tiempo, o sea, nada, nada Vale, por aquí va otro corriendo Ahí va otro, que te he pillado Vale, más por aquí Where are you? Por la puerta No, eso es un ciervo correteando por ahí Vale, más, más No llevamos ni dos estrellas Vale, yo creo que vamos a llegar a las dos Y no hay mucho más Ahí están, dos estrellitas Y creo que por mucho que de ya A más, en 15 segundos No creo que me dé tiempo a A mover Hasta la tercera Fíjate, si no sube casi nada Así que nada, chicos 10 segunditos Vale, y nos quedamos con dos estrellas Deñadito, vale Perfecto, vale Más cositas que vamos a hacer Para este momento Día de hoy Episodioazo Ahí está, vale 12.000 Genial Perfecto Vale, tenemos solo dos misiones Que completar Que son estas dos De hecho Porque una es Inaugurar el edificio de camisetas Y conseguir el elemento Camiseta de pantera negra Que la vamos a conseguir, por supuesto Y otra es Investigar el acondicionamiento Del bosque en el laboratorio Vale Vamos a desbloquearlo Porque esto era uno de ellos Acondicionamiento Vamos a genial Y está desbloqueada la misión Así que Perfecto Ahí están 400 de experiencia 3.500 Bueno, también Veis que he subido bastante nivel Wow Y aquí podemos subir Más cositas Bonus Bonus mensajes 2% Paso Más de globos Almenta el número máximo De 100 de globos Tampoco me interesa mucho Almenta el 7% La producción de hábitos de montaña Este si me interesa Almenta el 5.000 Límite de monedas de la entrada También me interesa Así que vamos a subir este Que es más baratito 20.000 Y pues ya En el próximo episodio Lo veremos hecho Vale Damos aquí Y también vamos a desbloquear esto Ahí está la tienda de camisetas Y tenemos que desbloquear La camiseta de pantera negra Le damos Y tenemos la misión hecha Ahí está Genial Vale Y aquí tenemos pues Otra tienda Que es con la que podemos Conseguir Dinerete Y bueno Vamos a ver Que más misiones Acabamos de desbloquear Que dice esta Investiga Venta de entradas Uno en el laboratorio Vale Creo que es lo que he hecho ¿No? Venta de entradas Uno en el laboratorio Vale Perfecto Ya está ahí Investigando Así que Vamos a esperar un poquito Y esto que dice Desbloquea monáguila En el hibridador ¿Qué es eso? Oh Vale Monáguila Un mono águila Esto no lo sabía yo O sea Mezclamos animales Y creamos animales Totalmente Alá chaval Completar una hibridación Requiere transferir Un determinado número De especímenes De las especies Hibridables En el centro de animales Vale Monáguila Zorritre Un zorro y un buitre Claro Zorrerbo Zorro y ciervo Cerval Un arbal Y una cebra Panbuotera Pantera Leobra Leobra Un león Y una cabra Linguana Un lince con iguana Este tiene que estar guapo No pues Delfeón Delfil león Pingüifante Un pingüino elefante Orcato Oso volar Tortupanda Osofante Y valledario Vaya bichos Vaya bichos Raros raros Vale Tenemos que desbloquear A este El monáguila Pero no tenemos No podemos transferir Nada No sé cómo va El rollo este Vale No podemos transferir Ah porque no tenemos O qué O qué hace Si tenemos ¿No? ¿Cómo funciona El hibridador? Transferir Tres trastus Vale Pues necesitamos Tres monos Y un águila Y no tenemos Ni monos Ni águilas Águilas Si águilas tengo aquí ¿No? Estos son águilas Vale Estos son águilas Entonces tengo Dos águilas Pero lo que no tengo Son monos O si tengo monos Vamos a ver si puedo Comprar monos Lo primero A ver ¿Dónde estás? Monetes A ver Águila tenemos dos No me puedo decir Que lo tengo Y monos tres Vale Eso va a ser más complicado O si por el mono Dos Vale Oh Consigo los animales Vale Pues esa misión Como no la pasemos Me da a mi que va a ser Imposible Conseguirlo ¿Cuánto cuesta pasarla? No puedo hacerlo Desbloqueado Vale No puedo pasarla Así que esta misión Nos va a costar La vida y media Conseguirla Porque No tenemos monos De hecho Esto sigue sin funcionarme No puedo acoger a nadie Porque no hay nada No veo nada Ni veo vídeo Ni nada Me dijiste que hubiera un vídeo Que diera aquí a reutilizar esto Y salía Pero es que No me sé de ningún animal todavía Entonces No sé muy bien Cómo conseguirlo Pero bueno Vale Día de hoy También Vamos a fusionar más animales Porque me dijiste Que las crías son Cuando hay dos animales De nivel 10 Y eso claro Yo no lo sabía Entonces para conseguir Por ejemplo esto Tengo que subir a este oso Ahí está A nivel 10 Así que vamos a subirle A nivel 10 Y vamos a criar Dos ositos Bueno uno Claro Con estos dos osos Vamos a criar Uno Que creo que es como se hace Tenemos muchísima comida Así que el día de hoy Vamos a meter A todos a nivel 10 o 20 Por ejemplo Bueno vamos a meterle A nivel 20 A esta también Ya que esté por lo menos ahí Porque son El punto de fusión Es nivel 20 Así que vamos a subir A todos los animales Que pueda a nivel 20 Y ahí están Y a ver si podemos fusionar Alguno más Aunque creo que ya los dejamos Fusionados el otro día Y sobre todo hoy Pues criar Pero claro Aquí cuantos hay Aquí creo que solo hay Un oso panda Efectivamente Vale Un oso panda Este ya Le haré a comer después Aquí tenemos No sé si no Que tengo Tenemos un Un algo Cernical O un búho No sé cuantos Vale aquí sí que tenemos Tortugas Pero tengo un montón De tortugas Yo creo que tengo Tres o cuatro Vale vamos a A darle hasta nivel 20 Y todo esto Lo va a pasar a la raga Porque si no es muy pesado Venga dale Vale Vamos a por más animales Nivel 20 Nivel 20 Vale Vale que tengo por aquí León Vale es que solo tengo uno Aquí tengo dos águilas Vale vamos a Ahí está A subir las nivel 20 A las dos A vos Y vale vale Las tengo a nivel 20 Las podría incluso Fusionar Pero No quiero Porque prefiero que críen Que sí que sí Prefiero criarlos primero Para tener una tercera águila En caso de que Bueno creo que sí que puedo Comprarla ¿no? Vale sí la podría comprar Así que creo que sí que las puedo fusionar De hecho Vamos a fusionarla Vamos a fusionar Fusionamos águila Con este Evidentemente no hay otro Así que aceptamos Y águila 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 morada Muy bonita Es Genial Vamos ahí Vale ya tenemos Águila fusionada Y ahora se supone que puedo comprar Otra águila ¿no? Entonces Ahí está vale lo puedo comprar Perfecto Vale entonces ya Lo voy pillando Un poquito Así que vamos a subir A nivel 10 Entonces para criar Tienen que estar Dos a nivel 10 Da igual el color que sea Y podrían criar Un animal Luego para fusionarse La primera vez A nivel 20 Y para fusionarse La segunda vez Creo que es a nivel El 30 o algo así No eso sí que no lo recuerdo Pero bueno Los tengo a nivel 10 Perfecto vale Vamos a seguir con más Subiendo más niveles Aquí a este por ejemplo Tenemos dos zorros Pues a este A nivel 10 ¡A ver! Seguimos Seguimos con más animales Voy a poner todos a su nivel A ver aquí solo tengo uno A ver aquí tengo dos Vamos a poner todos a nivel 10 Para irnos luego al centro de crianza Y ver como lo puedo hacer Cuanto tiempo tarda Porque creo que tarda un tiempecito Entonces esto me tocará Hacerlo fuera de cámara Hoy lo que vamos a hacer Es enseñaros esto Un poco como voy a subir A todos los animales A nivel 10 Para la crianza Enseñaros todos los que pueden criar Y dejarlo hecho Y ya Fuera de cámaras Me pongo yo A ir criando poco a poco Que yo creo que es lo mejor Sí, sí A nivel 25 Vale A nivel 25 Es el segundo punto de fusion Así que me vale Me vale Interesante Venga A nivel 10 rápido Y que más Vale Vamos a desbloquear Lo que es la misión de abajo Que es la de La de laboratorio La de subir el laboratorio Creo que se la vamos a desbloquear Directamente con los dineros Que tenemos ¿Por qué? Porque podemos Y queremos hacerlo Y queremos hacer Alguna misióncita Como veis dinero tengo mucho Y de hecho también Ahora vamos a ampliar Un poco zona Y vamos a construir cositas Vale ¿Qué más? Panteras Tengo también Panteritas Muy monas las dos Y creo que estas dos Me las han regalado Con Con los eventos Y con los cofres Estos que hay De cada X horas Y X días Pues creo que me tocaron Los dos ahí Así que bien Vale Tenemos 10 Bueno Este incluso lo vamos a subir Al 20 No Vamos a dejarlos en el 10 Ahí Y vamos a dejarlos Que creen Porque esto sí que Va a haber un momento Si los puedo comprar Porque no estoy muy seguro Mira Pantera No se puede comprar ¿Veis? No podemos comprarlo Si no que lo consigo En el centro de animales Así que Estos animales Como el león León solo tengo uno Pero animales Burral Solo tengo uno Pero estos animales Que me van dando Con las cajas Y que tengo dos Tenemos que aprovechar Y criarlos Y no cagarla ahí No cagarla ahí Porque Porque es más complicado De conseguir estos Bueno no me importa Porque los puedo comprar Y tal ¿Ves? Y solo puedo conseguir Mentecrito y tal Entonces Creo que lo que vamos a hacer Es eso Vamos a ir criando Vale Aquí también tengo Otro del fin De estos Va a nivel 1 Vamos a ir a nivel 10 igual Y ya nos ponemos Lo digo Fuera de cámaras A criar A tope de Power Para que en el siguiente episodio Podamos hacer Fusiones múltiples O sea el siguiente episodio Va a ser Espectacular Porque vamos a fusionar Todos los animales Porque voy a dejar Todos criando Van a criar todos Y voy a tener 3 De todo Y así voy a poder Fusionar Y crear Pues animales De la leche O sea Mega fusiones Vale Creo que ya tengo todo Así que lo que vamos a hacer ahora Es comprar esta parte Si la voy a comprar Y también esta vale 120 y la voy a comprar Estas dos ¿Por qué? Porque hay un montón de animales Que no tengo Como por ejemplo El narval Y la orca Y los pingüino El oso polar Y estas cosas Pues me gustaría Más que nada Porque también hay por aquí Como eventos Como logros No logros no Es No lo sé No sé dónde es Vale creo que es aquí Social colecciones Vale en colecciones Veis aquí El zorro rojo La cebra El peluche La cabra Mono elefante Orca Ballena blanca Y narval Estas son las 3 Que tengo que construir Que creo que tengo El orca y el narval Y la ballena blanca también No lo sé Estos son los híbridos Vale tal tal Estos son como Mega logros Así que vamos a construir Orca narval Y ballena blanca Creo que sí que puedo hacer eso ¿No? Orca narval Y ballena blanca Narval No ballena blanca Todavía no hasta el 35 Pero bueno Lo podemos hacer Así que Voy a construir el narval Ustras lo que ocupa Vale metemos ahí Por ejemplo Y vamos a construir La orca también ¿Y por qué me la he metido ahí? ¿Porque no cabe o qué? Vale quiero hacer zoom Vale ahí No cabe en ningún lado el orca Oh no me lo creo Vale no cabe Buah voy a tener que reconstruir aquí Vale me lo guardo Creo que se ha guardado Ah pues no lo tengo No lo he comprado Vale Pues el pingüino ¿Cabe? Vale pingüino si cabe Perfecto ¿Y qué más me cabe? El oso polar no va a caber ¿A que no? ¿Va a caber el oso polar? No Vale no cabe Bueno no pasa nada Pues vamos a comprar El que me queda Otro narval Colocado Y Otro 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 pingüino Ahí está vale Ya tenemos Todos los animalitos Ahí puestos Vale ¿Cuánto me cuesta Seguir actualizando? 150 vale Uf Seguir ampliando vale Bueno de momento No está quedando mal Ahora es que lo tengo ya Bastante grandecito el zoo Me tocará volver A recolocar todo Porque no me gusta nada Hay que colocar con cabeza Porque Cada planta de este Cada decoración Te va dando cosas Y eso es muy por ende Porque te va subiendo Lo que son los oros Y los niveles Vale voy a Hacer esto Un momento Desbloquear esto de aquí Ahí está Genial Perfecto Para desbloquear la misión Y ver que otra misión Me va a dar Porque no hemos hecho Casi una misión hoy Consigue el evento Globo de oso panda Vale vamos a Desbloquear el evento Globo de oso panda Que está aquí Vale vamos a coger Globo de oso panda Perfecto Genial Y también este ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos para allá Y dame otra misoncita Venga ¿Qué más me das? Inauguro edificio de souvenirs Y inauguro edificio de peluches Vale pues vamos a poner Edificio de souvenirs Y el edificio de peluches Para que se vayan haciendo Para el siguiente episodio Así que souvenirs Aquí está Le metemos ahí Souvenirs Oh no souvenirs Vale y El de las peluches Peluchitos Pues ahí está Le metemos aquí por ejemplo Perfecto Y ya tenemos Pues eso Y ya tenemos eso construido Así que Creo que es suficiente por hoy Vamos a andar a esto un momento Pam pam Vale me he quedado pelado ya He comprado un montón de cosas ¿Habéis visto? Hemos subido a casi todos los animales A nivel 10 Miento Os iba a enseñar esto De hecho os iba a enseñar Vale aquí veis Tenemos todos los animales Para cría Así que vamos a ir dejando Uno a uno Vamos a dejar este por ejemplo Ahí está Que vaya criando Y le dejamos Va a tardar una hora y pico Así que esperamos Y lo dicho Todos estos animales Los voy a criar yo a mano Para que en el próximo episodio Haya tres de cada uno Y así podamos hacer fusión Podamos subirlo a nivel 20 A nivel 20 A la cría Y al segundo Los fusionamos Y tenemos dos animales Volveremos a hacer cría Y así Pues seguiremos aumentando Y básicamente Haremos eso Hemos construido un montón de cosas Hemos metido aquí Los narvales Y los pingüinos Hemos ampliado dos Y ya chicos Dejamos el vídeo aquí Hemos hecho un montonazo De cositas Y para el próximo Pues haremos más Como he dicho Fuera cámaras Empezaré ahí A criar Más bichillos Para poder fusionarlos Entre ellos Y tener muchas fusiones Y que en estos dos sea La lechigaremos muchísimo dinero Así que poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis Que un like se agradece Comentadme lo que os ha parecido Compartidlo con vuestros amigos No os olvidéis de darle a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De su evolución ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!